Nosotros venimos por parte del Comité de Santa Marta de Quebradas, una comunidad que está trabajando unidos, unidos con Calle Leiva, Calle Jiménez y Calle Los Rodríguez, ahora que se nos unió. El tema que venimos a exponer es un tema sobre un agradecimiento a la municipalidad por el autotrabajo que ha realizado en los últimos días en el mantenimiento de la calle y nos tenía muy preocupados, entonces no solo es venir a dar una queja o a referirnos sobre un tema de importancia, también es importante tocar ese tema, ese punto sobre la ayuda que se nos ha brindado. Entonces, María Elena y yo vinimos hoy exclusivamente con el fin de darles un agradecimiento a todos los colaboradores que hicieron posible durante este tiempo el mantenimiento de esa calle, más que tenemos una persona con una discapacidad. Yo soy vecino de Calle Barrantes, específicamente de la zona, bueno, o el área, digamos, así de corteza amarilla le llamamos. Realmente somos vecinos que estamos tratando de habitar esta parte que, bueno, hasta el momento, pues solo mi familia y yo estamos por ahí. Bueno, ya hay otros vecinos que ya están construyendo, y ya está creciendo bastante ese sector del pueblo, ¿verdad?, del barrio. Y, bueno, en nombre de todos los vecinos, pues hicimos una cartita igual a los vecinos de Santa Marta en agradecimiento a la municipalidad. Agradeciéndoles a ustedes y más que todo a la municipalidad porque teníamos ratillo de tener una calle, calle Zúñiga Fallas, ella se identifica por Zúñiga Fallas. Entonces, en sí, resumido, Zúfase, se queda así. Entonces, hemos estado luchando, no, no mucho, porque en realidad hemos tenido el apoyo de la municipalidad, señores. En el momento que nos dijeron, aquí estábamos presente, y lo digo así, hemos tenido mucho apoyo en ese aspecto. Y nos fuimos y teníamos ese camino ahí, le voy a ser sincero a ustedes, yo soy nuevo de estar ahí en esa entrada, y resulta que necesitamos meterle a esto, digo yo, y disculpen que no vino el compañero mío porque se enfermó, es un señor mayor, entonces, vine yo, pero aquí estamos, ok, todo el grupo. Entonces, muy agradecidos con la municipalidad por que nos dio el apoyo en el momento que lo ocupábamos. Vecinos de las tres comunidades en el distrito de San Isidro de El General acudieron a la sesión municipal del martes para brindar un agradecimiento por la intervención de los caminos por parte de la municipalidad. Hablamos de los sectores de Barrio Santa Marta y Calle Barrantes, en Quebradas, y de Barrio Zufa, en Barrio Morazán. Al respecto, hubo opiniones divididas de los regidores, pues se mostraron complacidos de que se lleven a cabo obras, pero que también se realicen en otras localidades que lo necesitan. Y ahí estamos, usted sabe que la idea es que el comité siga, que el comité luche, y ahí estamos nosotros para luchar también con ustedes. Usted sabe que ahí siempre voy a estar para ayudarlos y apoyarlos en lo que yo pueda. No conozco ninguno de ese vecino, los vecinos de esa calle, pero aquí estoy. No crean que porque dice Calle Barrantes es mi calle, no, 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 no. Esa es Calle Barrantes, es el nombre, pero de ahí no conozco a nadie. Entonces, muy agradecido con ustedes también, y aquí estamos, atentos para lo que ustedes ocupen y en lo que yo pueda ayudarles. Yo diría que no todos tenemos la alegría, ¿verdad?, de decir que en un año vivimos en una calle, en un año nos llegaron a arreglar la calle. Hay muchos, como yo, que tenemos muchos años de vivir en un lugar y, ¿verdad?, y lamentablemente, pues, no se nos ha dado, ¿verdad? Y no es porque no hayamos hecho rifas, tamales, ventas, en fin, hemos luchado, pero bueno, algún día nos llegará, ¿verdad?, algún día nuestra, algún día estaremos así como ustedes, ¿verdad? Bueno, que he dicho que les cumplieron, cumplieron en el barrio El Encanto también, y qué bueno que la municipalidad está haciendo en ese momento lo que le corresponde hacer para los que nos nombraron como consejo y para los que nombraron al señor alcalde. A mí me gustaría saber, ¿desde hacía cuánto no les arreglaban la calle?, me gustaría saber, señor alcalde, si ya reparó el orificio, la grieta, que le comenté y le mandé una nota hace cerca de 22 días, un mes, frente al convento de las monjas de Calle Rolos Rodríguez. Entonces, qué bueno que hoy se está reconociendo por parte de los mismos compañeros regidores de la oposición, como ellos se nombran, que la municipalidad está haciendo el trabajo que le corresponde, siempre lo ha hecho. Voy a recordar algo que pasó hace aproximadamente tres años cuando yo llegué a este consejo. Unos regidores, unos regidores llegaron y reclamaron porque le dijeron, es que usted solo en las calles invierte, don Jeffrey. Más o menos, para que nos demos cuenta, don Humberto, desde el 2020, que yo estoy aquí como regidor de esta municipalidad, la municipalidad ha estado invirtiendo en calles, no es ahorita, es desde hace años. Esas fueron parte de las atenciones de vecinos en la sesión municipal.